Hola compañeros en Estudio en Efecto, les saludo desde la Estación Radial Olímpica porque tengo junto a mí a Martín Elías y a Rafael Santos Díaz quienes hoy estarían conmemorando un año más del natalicio de Diomedes Díaz, su padre. Rafa, ¿cómo recordar hoy a Diomedes? Natalicio 58 sería este. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Recordarlo como ese hombre noble, humilde que siempre fue, con esa gran capacidad de poder improvisar, de poder hacer canciones y con el amor que siempre le dio a la familia por medio de su sencillez, de su humildad. ¿Qué decirle a todos los seguidores de Guayudupá? Que gracias por ese apoyo y ese cariño que le brindan a mi papá, a nosotros. Mi papá no se ha muerto, artistas como mi papá nunca mueren y siempre lo recordaremos y siempre lo tendremos vivo con nuestras canciones, con las canciones de él. Tú sabes que él dejó un legado grandísimo, que puedes tener tú mismo 100.000 éxitos, lo que quieras, pero como hijo de él te corresponde llevar las canciones de él a todos sus seguidores. ¿Qué decirle a todo el público de Guayudupá sobre este nuevo trabajo discográfico que incluye la voz del cacique de la Junta? Que deben de obtenerlo cuanto antes mejor, porque es un trabajo discográfico donde el papá nos hace un detalle, no solamente a su familia, a sus hijos, sino a todos sus seguidores, donde plasma lo último, el último suspiro de aliento por el arte musical, por el amor a su arte. ¿Cómo viven a nivel familia, ya de forma interna, esta fecha? Bueno, como decimos todos, esta fecha es importante, trae sentimiento y nostalgia, pero a la vez alegría, porque recuerda uno a mi papá con alegría, no con tristeza, sino con alegría. El último cumpleaños, Santos y yo lo estuvimos cantando el cumpleaños, él estaba muy contento. Todo el mundo me conoce y Martín va a contestar, que viva el Canal 12, lo mejor de Guayudupá.